En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Continuamos nuestra meditación sobre las litanías de la Virgen y en esta charla 34, segunda parte, hablamos de María Puerta del Cielo. Dijimos que María, al darnos a Jesús como Redentor, colaboró con Él a abrir la puerta del cielo delante de nosotros. Así lo reza la Iglesia en su liturgia, Puerta del Cielo. El himno de Vísperas del Oficio Común de la Virgen, Ave Maristela, se le llama Feliporta, Puerta Feliz del Cielo. El himno de laudes del mismo oficio, oh gloriosa Virgenum, le decimos, para que como brillantes astros entran en el cielo los que ahora gimen. Tú, las franqueas, las puertas de la gloria, tú eres la puerta del Rey Supremo. En la antifonia mayor de Adviento, reza así, Alma Redentoris Mater, que perviaceli portamanes. Oh tú, de Redentor Madre Sagrada, Puerta Patente del Celeste Reino. Puerta Patente, Puerta Abierta. En la antifona también mayor de Purificación, a Pascua, se dice, Ave Regina Celorum, se la saluda con estas palabras, Salve Porta, ex qua mundo luxes orta. Salve, oh puerta, por quien el mundo, al mundo, le vino la luz. En otras antífonas menores, se repite la misma idea, y así dice una del oficio de la asunción de la Virgen, las puertas del cielo por ti nos han sido abiertas. Puerta de salvación, dice San Zafronio, puente por el que todos llegan a su Creador y a su salvación. Queridos hermanos, María, al ser la madre del Cristo, salvador del mundo, nos colaboró a abrir la puerta, puesto que Cristo dice, yo soy la puerta, yo fue la puerta, San Juan 10, 9. María sí colaboró de una manera extraordinaria a abrir esta puerta. Así también la llamaron los santos padres de la iglesia, estos grandes santos en sabiduría y en santidad. San Zafronio de Siria, el diácono, dice, la llama así, puerta de los cielos y escala y subida de todos, puerta celestial por la que subimos de la tierra al cielo. Otro santo, Santarazio, comentando el texto de Ezequiel, 44, 2, dice de María, esta es la puerta del Señor, por habernos venido por ahí a Jesús, y por tanto, es puerta de todos los bienes, porque ¿quién nos dio a Jesús? Por ventura, ¿no nos dio a Jesús, por ventura, no nos dio con Él todas las cosas? San Atanasio I de Antioquía, en el siglo IV, la llama, puerta del paraíso, entrada a la incorrupción, a la vida eterna. Puerta del cielo, la llama también la Virgen San Ildefonso, San Ildefonso, y San Pedro Damián, y otros santos padres, le dan otros nombres que expresan la misma idea. ¿Qué dicen los santos doctores acerca de María, puerta del cielo? Puerta del paraíso, la llama Pedro Blesense, en el siglo XIII. Puerta del cielo, la llama Ricardo de San Víctor. En el mismo siglo, y San Víctor nos dice, en el siglo XIV, que nadie puede entrar en el cielo, si no es por María, que es la puerta. Puerta del cielo, la llaman, en el siglo XV, San Lorenzo Justiniano, y venable Tomás de Kempis, el autor del maravilloso libro llamado Imitación de Cristo. Imitación de Cristo. En el siglo XVII, en el siglo XVII, el más antiguo, la llama también Puerta del Cielo, y Juan van der Broek escribe, es manifiesto y está en la conciencia de todos, es manifiesto, está en la conciencia de todos los ortodoxos, de los católicos verdaderos, cristianos auténticos, que es María la puerta, así para la gracia, como para la bienventuranza. Puerta que jamás se toca en vano, ni de día, ni de noche. Queridos hermanos, el Salvador del mundo, Jesucristo, se hizo hombre en el seno de María Virgen. María, siendo la madre del Salvador, colabora con él en todos los aspectos para abrirnos la puerta, hacernos abrir la puerta. Veamos un poco más esto. ¿En qué sentido es María fuera del cielo? Jesucristo nos dijo en su evangelio, yo soy la puerta, ninguno viene el Padre sino por mí. ¿Por qué entonces llamamos a la Virgen Puerta del Cielo? ¿No parecerá esto violar los derechos de su Hijo? Nada más lejos del sentir de la iglesia que en todos los honores que tributa María, lo que principalmente busca es la gloria de Jesucristo. Y confiesa, sin rodeos, que todo el poder que tiene la Virgen, lo ha recibido de su Hijo y con él lo ejerce. Eso es muy importante, es muy importante. Honrar a María no quitan a Jesús, al contrario. Honrar a María es honrar a Jesús. Honrar a María es honrar a Jesús. Y por esta razón, la Santa Madre Iglesia Católica, fundada por Cristo mismo, heredera exclusiva de los apóstoles, en todos los honores que tributa a María, lo que principalmente busca es la gloria de Jesucristo. Y la iglesia confiesa, sin rodeos, que todo el poder que tiene la Virgen, lo ha recibido de su Hijo y con él lo ejerce. María sin Jesús es nada. Siendo la madre de Jesús, es mucho, muchísimo, muchísimo. Es María, pues, del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Por ella nos vino a la tierra Cristo, el Rey de la gloria. Él es quien la puso al frente de todos los elegidos. Porque cuantos hayan de entrar en el cielo, entren por María, y ninguno se salve y suba al cielo, sino consentiéndolo ella, más todavía con su auxilio y dirección. Por tanto, no tan solo fue María puerta del cielo cuando por ella entró Cristo en el mundo, sino también lo es ahora. Como reza la iglesia, porta manes, tú quedas como puerta para todos los que se salvan. Es también puerta del cielo en cuanto que por ella nos vienen todas las gracias. Porque así como toda gracia e indulto que otorga el Rey pasa por la puerta de su palacio, así también ninguna gracia desciende del cielo a la tierra sin pasar por las manos de María. Finalmente es también María puerta del cielo en cuanto que de ella depende nuestra salvación. Pues al hacer Dios la distribución de sus gracias por las que nos habíamos de salvar, así como tuvo presentes los méritos de su hijo, así también tuvo en cuenta los ruegos siempre eficaces de su madre. Puerta del cielo llama a la iglesia María, pero hay diferencia, porque la puerta es inmóvil y fría, y no nos impele ni empuja a que entramos en la casa, mientras que María es puerta amorosa y viva, que nos empuja e impele, impulsa a entrar en el cielo. ¿Cuántas veces la Virgen, por mandato del Señor Jesús, apareció en ese mundo y pide la conversión de los pecadores, pide rezar por ellos para salvarlos? Es decir, que se acercan, se conviertan, se confiesen, se arrepientan, se reconcilien a Dios y oran sus pecados y salven. ¿Por qué María es puerta del cielo? María es puerta del cielo por donde nosotros hemos de entrar. Como reina del cielo tiene la llave de sus fuertes, y puede permitir o negar la entrada a cuantos quisiere dentro de sus dominios. Como mediodora, todas las gracias, por ella nos viene también la gracia de la perseverancia final, y así es para nosotros la verdadera puerta del cielo. Así que, hermanos, es muy hermoso, muy interesante rezar cada día tres aves Marías para la perseverancia. María es madre de Dios, su hijo, no le puede negar la salvación de aquellos por quienes la Virgen interceda, y así es por ella puerta del cielo. María es abogada de la buena muerte, pone especial empeño en asistir en aquella hora a todos sus devotos, y así es para ellos puerta del cielo. Esto lo hace muy bien la Santa Iglesia, y por eso nos enseña a rezarla con tanta frecuencia. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. También lo decimos en la salve, y después de este estierro muéstranos a Jesús, y lo que es lo mismo, déjanos entrar en el cielo para que le podamos ver. Y tantas otras veces le decimos en oficio parvo y en santo rosario, Santa María, madre de Dios, madre de misericordia, defiéndoos del enemigo, y ampáranos en la hora de la muerte. María es puente del cielo porque la devoción a la Virgen es el medio más seguro para conservar la verdadera fe y la piedad cristiana, y así poder después entrar en el cielo. Dios hermanos, es importante. El amor a María, el de José María, no aleja de Jesús. Al contrario, donde se ha mantenido la fe católica y el amor a María, la gente quedó católica, es decir, cristiana, auténtica. Y donde se alejaron de María, y bien también se alejaron de Jesús. Todos estos, dice, testigos de Jehová y mormones que ni creen en Jesús como Dios. ¡Qué desgracia para ellos! María es puente del cielo porque la devoción a la Virgen es el medio más seguro para conservar la verdadera fe y la piedad cristiana. Y bien, los devotos a María tienen una cristiana muerte. La Virgen María asista a sus devotos a la hora de la muerte, siendo para ellos como la verdadera puerta del cielo. Unas veces les llama con voz suavísimo, como a San Bonfilio Monaldo. Otras les anuncia la hora de su muerte y les certifica su salvación, como a San Odón de Cluny, Santa Brígida, y varios monjes y ciencias, y a los padres Miona, Alberto, etc., y mucha gente recibió de María anuncio de su cristiana muerte. Y simplemente se les aprecia a otros a la hora de la muerte. Así San Pedro Canicio, momentos antes de expirar, reclamaba, ¿no la veis, Ave María? Los asistentes no la vieron, pero sabían que se refería a la Virgen. A San Juan de Dios, en su agonía, la Virgen le enjugaba el sudor de su frente. Le decía, esta es la hora en que yo nunca suelo abandonar a mis siervos. Esta es la hora, dice la Virgen, en que nunca suelo abandonar a mis siervos. La vieron también en sus últimos momentos San Esenislao de Kostka, San Vicente de Ferrer, San Pedro de Alcántara, San Félix de Cantalicio, Santa Teresa de Jesús, y otros muchos. De San José de Calazán se refiere que, estando en su lecho de muerte, se le apareció la Santísima Virgen, acompañada de todos los religiosos que hasta entonces habían fallecido en su congregación. menos uno. Pasaban del número de cincuenta. Los de la derecha estaban sentados, y los de la izquierda en pie. Fray Francisco Rosel, monje de Montserrat, moría santamente el trece de octubre de mil seiscientos treinta y cuatro. Y poco antes de morir, con una alegría toda espiritual, decía a los padres que la asistían, ¿no ven, padres, a la madre de Dios? ¿No la ven? El padre Fray Plácido Ferrer, del mismo monasterio, falleció el diecisiete de marzo de mil seiscientos cuarenta y uno. Su vida fue muy ejemplar, y su muerte la de un santo. Próximo a morir, le decía a su confesor, Padre, la Virgen está aquí, mire, mire, qué hermosa. El padre Francisco de Paula Tarín, desde su lecho de muerte el día de la Inmaculada Concepción, oía el incesante voltear de las campanas de Sevilla, y después de recibir la Sagrada Comunión, recitaba con afecto lleno de gozo y dulcedumbre. Todo el mundo en general, a voces de reina escogida, dice que sois concebida sin pecado original. Y añadía con voz apagada, sí, todo, todo el mundo en general, sin excepción. Miguel Sida estaba en lo cierto. Dos días más tarde, en ferviente coloquio con la Virgen, le decía, Madre mía, llévame al cielo, no tardes, Madre mía Inmaculada, llévame al cielo dentro de la octava de la concepción sin mancha, llévame, Madre mía, esta tarde, esta tarde, no esta madrugada, ni mañana, sino hoy mismo. Grandes anhelos de morir junto a María, sentía Rey Soto cuando cantaba, morir, morir mirando tu cándida figura, morir bajo tus ojos, morir cabe tu altar, como espiral de incienso rendirte el alma pura, mandarte una sonrisa al tiempo de expirar. Oh, Madre, yo deliro, pensando que pudiera tan inefable dicha caberme un día a mí, al menos cuando sueñe que así en mis sueños muera, si no siento que muero por no morir así. Amén. Que, hermanos, seamos hijos devotos de María. Dichosos somos si amamos a María, alabamos a María, honramos a María y hacemos lo que pide su Hijo. Él que me ama, guarda mis mandamientos, dijo Jesús. Dichosos, dichosos, mil veces dichosos, los que aman a María, honran a María y obedecen a María. María no aleja de Jesús. Él que ama a Jesús de María, no se hace esclavo del pecado ni del demonio. Que la Virgen Madre, reina del cielo, puerta del cielo, reese por nosotros. Amén. Amén.